bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poca edición hola mis miscaptores si aún no me conoce en youtube y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales que los encontrarás todos gratis debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas si estás viendo esto en una pc en el botón rojo debajo del vídeo y dale click y te suscribirás automáticamente al igual te invito a que actives las notificaciones que también es totalmente gratis no te cobran por activar la campanita que si estás suscrito para que te lleguen todos los vídeos que yo subo y yo sí que yo siempre tuvo de uno o dos vídeos diarios y vamos a comenzar con este vídeo que es un velociraptor vamos a con ello y ya nos encontramos en meca poca edición 1.0 beta si miscaptores que ya verán que debajo de la descripción también estará este increíble y maravilloso addon y qué es lo que les traigo en esta ocasión si les traigo un velociraptor si miscaptores al parecer estos velociraptor este sería más o menos su huevo si es como un generador de él en esta ese sería el huevo de este velociraptor prácticamente es el huevo que reemplaza lo que vendría haciendo el zombie vamos a poner unos cuantos aquí miren mi miscaptores como están viendo por aquí hay tres cuatro tres o cuatro etapas para crecer mi miscaptores primero tienes que tomar al chiquitico y ya te será mucho más fácil de crecer ahora estamos con la tapa número 2 y después vamos a darle vamos a seguirle dando comida para que vean cómo va creciendo este crece 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 hasta este sería la etapa número 2 y mi miscaptores y la etapa número a ver era la 2 o la 3 vamos a poner que son 4 a darle más de comer y está esta sería su etapa final la etapa número 4 y la cual con ellos tendrás una silla de montar y no puedes poner una montura al igual como ya tengo una montura en el otro si miscaptores vamos a primero a ver dónde está vamos a montarlo y miren miscaptores como están viendo por aquí tiene dos cuatro seis ocho diez treinta corazones y mi miscaptores este los estos velociraptos de este tamaño tiene 30 corazones y si quieres que nada más es una sola mascota pues no fíjense que también a ellos los puedes que pueden defender si en caso de que te encuentres en peligro de morir o estás con un enemigo muy letal como por ejemplo a ver vamos a ver por aquí había puesto un no había encontrado como se le llama un esqueleto wither vamos a ver si le encuentra si lo encontramos por aquí mi miscaptores aunque son un poquito mal en las ubicaciones no no hay ningún enemigo supongamos que tengo aquí un zombie si mi miscaptores y van a ver que nos van a defender no una bruja no los van a matar muy rápido una araña es una araña de cuevas es venenosa vamos a ponerlo como con un una araña normal como era su ítem ahí está como spiderman rojo con negro vamos a poner una araña por aquí vamos a pegarle la araña y como están viendo mis miscaptores nos difienden correctamente este es un addon increíblemente padre para nuestro serie survival si ya sean que mientras más velociraptos domestiques más fácil se les hará y más fácil se les hará pelear y se quedó pillado matalo matenlo matenlo denle denle con todo y no se les escape ya se les escapó y también miscaptores ya vieron lo ataca inmediatamente ya sea a una momia a un esqueleto de todos modos estos veloces velociraptos los destruye y ya eso sería todo por el vídeo y si quédense en hasta el final porque yo siempre muestro cómo instalar addons en minecraft porque edición en caso de que no sepan porque es aunque la mayoría no sabe y es por eso que pongo al final hasta el final lo que vendría siendo esta instalación de addons vamos a despedirnos correctamente nos vemos hasta en un siguiente vídeo no olviden suscribirse a mis tres canales o mis dos canales que siempre las encontrará de abajo de la descripción del vídeo si tengo este punto y aparte y punto y aparte tv no olviden suscribirse comentar en la cajita de comentarios que otro addon quieren que les ponga en minecraft pocket edition ahora sí no olviden que tengo tres redes sociales que es facebook twitter e instagram que también te invito a que me sigas para que no te pierdas ningún vídeo o ninguna noticia de las próximas actualizaciones de minecraft pocket edition al igual que si eres nuevo por canal me sigues actives la campanita y ya sería todo ahora vamos con el proceso de instalar addons para instalar a 12 de una forma muy segura es muy fácil de hacerlo primero descarguen el archivo el archivo que dejaré debajo de la caja de los comentarios y me dejo debajo de la descripción del vídeo y ya una vez que ya lo hayas descargado si lo descargaste en modo zip únicamente lo descomprimes y eliges las rutas que quieras después vas a abrir tu minecraft le abres a cualquier vas a editar a cualquier mundo y después hay que esperar un momento y una vez que ya estás esperando un momento vas en paquete de recursos y actives ese sí raptos resource pack y luego activas y ya está activado al igual que nunca te olvides que siempre todos los vídeos que igual a instales el pack de comportamientos que también es pronto vigilo y ya eso sería todo por el vídeo no olvides suscribirse si nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye maestro es nuevo por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que aquí ves las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque de vídeo y y y y y y y y y